el séptimo sello capítulo 8 cuando el cordero abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como una media hora las oraciones de los santos apresuran la llegada del gran día vi entonces a los siete ángeles que están en pie delante de dios les fueron entregadas siete trompetas otro ángel vino y se puso junto al altar con un incensario de oro se le dieron muchos perfumes para que con las oraciones de todos los santos los ofreciera sobre el altar de oro colocado delante del trono y por mano del ángel subió delante de dios el humo de los perfumes con las oraciones de los santos y el ángel tomó el incensario y lo llenó con fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra entonces hubo truenos fragor relámpagos y temblor de tierra las cuatro primeras trompetas los siete ángeles de las siete trompetas se dispusieron a tocar no fue el primero hubo entonces paredisco y fuego mezclados con sangre que fueron arrojados sobre la tierra la tercera parte de la tierra quedó quemada la tercera parte de los árboles quedó quemada toda hierba verde quedó quemada tocó el segundo ángel entonces fue arrojado al mar algo como una enorme montaña ardiendo y la tercera parte del mar se convirtió en sangre pereció la tercera parte de las criaturas del mar que tienen vida y la tercera parte de las naves fue destruida tocó el tercer ángel entonces cayó el cielo una estrella grande ardiendo como una antorcha cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua las estrellas se llama ajenjo la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y mucha gente murió por las aguas que se habían vuelto a margas tocó el cuarto ángel entonces fue herida la tercera parte del sol la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas quedó en sombra la tercera parte de ellos el día perdió una tercera parte de su claridad y lo mismo la noche y seguí viendo hoy un águila que volaba por lo alto del cielo y decía con fuerte voz hay 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 de los habitantes de la tierra cuando suenen las voces que quedan de las trompetas de los tres ángeles que van a tocar